El encuentro por la seguridad entre el gobierno, municipios y prefecturas convocado por el presidente Guillermo Lazo concluyó sin resultados ni acuerdos concretos. Los gobiernos seccionales aprovecharon el llamado de Lazo para exigir los recursos adeudados. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por la violencia criminal, expuso un letrero con un mensaje que indicaba que el gobierno le debe 60 millones a esa ciudad. En Manta, la periodista Valeria Elizabeth Mendoza Moreira fue maltratada por personal de seguridad y ciudadanos que afirmaron ser funcionarios del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El hecho ocurrió cuando la periodista de Manavisión se encontraba realizando su trabajo frente a la Casa de Salud. Incluso, según el medio de comunicación, fue empujada y tomada del brazo de forma agresiva. Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana de este martes en la vía Alquinche, en Quito. El siniestro dejó dos personas fallecidas, un hombre y una mujer. También se trasladó a otra persona a una casa de salud. En el mundo El expresidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó este martes que la Cumbre de las Américas nació muerta. En mensaje difundido a través de la red social Twitter, Morales expresó la última versión de la mal llamada Cumbre de las Américas nace muerta, por la ausencia de varios presidentes hermanos que rechazan la exclusión arbitraria y unilateral de Cuba, Venezuela y Nicaragua por parte de Estados Unidos. En deportes, la directiva del Barcelona de Guayaquil, liderada por su presidente Alfaro Moreno, presentó su álbum para coleccionistas. Walter Frey, directivo de la Comisión de Marketing del equipo amarillo, explicó que el álbum cuenta con cromos de realidad aumentada. Es algo que hace que al día de hoy los niños o los jóvenes al día de hoy que están en la tecnología tengan la posibilidad de poder ver a cada uno de sus jugadores que están plasmados dentro de este álbum con alguna actividad, con un video, con un saludo, con algún juego, algo que realmente marca una diferencia y hace que nuestro álbum trascienda de lo tradicional.